El propósito de inclusión de equidad del Proyecto Educativo Nacional al 2036 fomenta una búsqueda constante de igualdad de oportunidades para que la sociedad, entre otros objetivos, acceda a la educación ambiental, asegurando así el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Kipi, la Niña en Robot es un ejemplo de innovación tecnológica y sostenibilidad, pero también es un esfuerzo para que los niños de las comunidades reciban aprendizajes ambientales en igualdad de condición. La idea de Kipi nació en la pandemia o a inicios de la pandemia, cuando se cerraron las escuelas, cuando los estudiantes se quedan en casa para justamente protegerse del coronavirus y en ese momento básicamente se me ocurrió armar algunas herramientas educativas que podrían ayudar a los estudiantes. En ese sentido empecé en el laboratorio a construir un prototipo, un robot en realidad, para poder tratar de motivar y un poquito ayudar a los estudiantes de manera más creativa. Su cabeza es una radio vieja pues, su cuerpo es una galonera de fumigación, sus piernitas son una balanza reciclada y en su cerebro en realidad es el procesador de una computadora, una pequeña pantallita y entonces empezó a funcionar Kipi bajo la programación que le he ido tejiendo. La comunidad empezó a participar cuando no solamente a Kipi empecé a programarle información, sino que la comunidad empezó a enseñarle a Kipi. Por ejemplo, las canciones, cuentos, jarahuis, leyendas, mitos, anécdotas. Esto es algo importante como para utilizarlo y luego practicar y mejorar la comprensión de lectura, etcétera. Fue un apoyo muy importante de la comunidad. Entonces, Kipi ya no solamente llevaba información que le he programado, sino ya parte de la cosmovisión, de todo lo que de una u otra manera ha aprendido en la comunidad. Kipi se refiere que ella es ecológica por naturaleza, cuida el planeta. En realidad muchos contenidos se derivan de ella. Hay cuentos, por ejemplo, cuentos ambientales del cuidado de la lluvia, de los ríos, de protección al medio ambiente, de la deforestación. Contenidos sobre, sobre todo, por ejemplo, cuando hay incendios en las comunidades, entonces ella tiene también muchos poemas que le dedica a los humanos para que cuiden su planeta.